Ya estamos aquí, y acá hacemos el almuerzo, miren, aquí es la zona de comedor y todo, miren, la sandrita, vamos, ¿qué está haciendo? Cachamó, Río Puelo, La Junta, ahí tenemos menos cómodo el lugar, y aquí está el mapa, estamos ahí, aquí, aquí, ahí estamos, los distintos lugares, y ahí está la carpeta, ni que salió el sol todo el rato grabado con pura lluvia, ahí está, salió el solcito, por fin, ahí almorzamos, vamos corriendo, mira qué lindo, está nevado, espectacular, la montaña, allá, mira ya la montaña de arriba, espectacular, y aquí vamos, vamos hacia el sector de la cascada escondida, mira allá arriba, mi amor, ¿cómo está ahí? Venga, vamos, síganme, síganme, ahí estamos en la iglesia, mira para allá arriba, esta casita, mira qué lindo este patio, mira aquí, venga, hay un cajero que viene esa casa, mira, la iglesia, mira la iglesia, aquí venimos nosotros caminando, ahí está la iglesia, mira aquí, hay un bosque aquí atrás de la iglesia, es bacán, hay nieve, cayó nieve allá arriba, mira allá, la alta goticia, mira, está del mar, está negro para allá, mira allá al fondo se ve el mar, el color que agarra el agua, mira, todo es que está bueno, aquí salimos a una construcción que hicieron en la plaza, central, que entretenido, ahí está, la iglesia, está con este bosque, vamos a cachar para allá, mira, aquí estoy yo, jajaja, ahí va la sandrita, ahí estamos en la iglesia, mira, salieron de la iglesia, atrás de la iglesia, aquí, ahí va la sandrita, hola, qué bonito, mira aquí estamos, qué lindo, hay una escalita aquí para arriba, ahí va la sandrita, la sigo a ella siempre, pero a veces yo voy adelante, pero mira, aquí, eso quiero mostrar, esta otra vista de la plaza, mira, no lo conocíamos, allá viene la lluvia en la montaña, se nota, recién había un solcito bonito, voy subiendo, mira cómo corro, salto, una, dos, tres, cuatro, ahí, se viene la lluvia, se ve cómo viene cayendo, cierto, aquí estoy yo, con mi sandrita, vamos, de dónde llegamos, a otra playita, ahí está la cascada, ahí al fondo, sí, vamos caminando, vamos dejando atrás, se ve todo el espalda allá para el fondo, qué lindo, mira, aquí están las piedras, mira las piedras que hay aquí, mira, son las mansas piedras, y tienen como, como están, como que están trabajadas, mira, fíjate, están trabajadas, aquí estoy, voy a subir arriba de uno, voy a subir arriba de las piedras, mira lo que veo, aquí están las piedras, aquí estoy yo, ahí están las piedras, allá va la sandrita, ahí está, mira, viene el agua avanzando, la lluvia hacia acá, anda Antonina, a veces, a barratos se ven, oye, viene avanzando, está acá el agua de la lluvia, bonito el lugar, precioso, mira, hay un bote ahí solito, y miren para allá, ahí va la sandrita, la lluvia, el camino, así, miren, que vamos caminando aquí, vamos a llegar al río Cochamó, se supone, o no, allá vamos, para el río Cochamó, ya, ya, ¡Toma! ¡Qué entretenido! ¿Qué mi amor? Sí, allá al fondo Ya, vamos Julemos Rápido, antes de que venga algún vehículo Que entretenido donde andamos Son una cascada para allá Aquí vamos a doblar la curva Tenemos que caminar hasta que se termine el El pavimento, dijo Es pura montaña Oiga, la roca ahí arriba, mira allá en la montaña Aquí está el regalón Respira el aire así, es cómodo, mira Mira, ya está la montaña nevada ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bella, mira! ¡Mira! ¡Mira! Toma el aire Vamos por el camino a la cascada escondida ¿Cierto? No la hagas así Mira, mira Mira, hola Mira, mira, mira Hola, hola Mira Sandra, mira, mira Mira, mira Sandra, mira Mira, mira Hola Mira, hola ¿Viste cómo le hace? Mira, mira ¿Qué entretenido? Ya, mi amor Mira, ahí está, ¿y tú? Están las ovejitas, mira Qué entretenido Hola ovejita, guaguita Hola, mira Mira, hola Anda, una oveja perdida parece ¿Cachai? La mamá ¿Esta está acá? Te están diciendo ¿Entra? Te sientes ¿Va pasando alguien? Dicen Sí, córrete para acá Mira No, si la estoy grabando Para ver cómo es Mira Aquí está, mira Esta es como la oveja negra De la familia Claro ¿Por qué está? ¿Por qué? Mira, ahí salí corriendo Mira ¡Ándate para adentro! Mira cómo corre la salida Mira, mira Viene corriendo De la mamá Mira 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 Sandra Viene para acá Mira, mira Salí corriendo Mira ¿Viste? No, pero si no ha hecho nada Oiga Tome Mira todo el patio blanco Como si ustedes fueran de abajo Claro Claro Eso es el bonito Sí Y mira allá al frente Están sacando mil los chiquillos Bueno, bueno Falta mucho para el río Para el río El valle Vale, vale Vale, vale Gracias Que les vaya bonito Chiquillos Mira ¿Dónde andamos? Estamos que llegamos Faltan 700 metros Mira esas casas Aquí y atrás Mira esta pared de roca Mira 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 Sí Pucha Precioso Se vería ¿Cierto? ¿Dónde andamos? Resultó bueno Escaparse un rato Un tevecino del valle Ah, por eso que se llama Río del Valle Mira allá Oh, es preciosa Voy a correr donde la sandría Espérame, por favor Aquí sigue Ahí va ella Hola, hola Oh, sí, mira Corrido de allá arriba Oh Sí De allá arriba Corrido Es peligroso Allá hubo una caída De material Pero aquí estamos Con la amiga Con su local Hola, amiga Hola, hola Amiga, nosotros vamos Entonces Hacia la La caja escondida Que queda hacia allá Donde está en esa casa Allá arriba Sí Oiga, amiga ¿Sabes qué? Lo que quería decirle Porque la estoy ¿Sabes qué? Encantado de conocerla Muchas gracias Yo con mi señora Logramos llegar aquí Venimos de lejos Pero logramos llegar aquí Para poder saludar A una persona como usted Listo Sí Chiquillas Con todo el artorrock Para cada una de ustedes Artorrock Chao Igual somos de a pie Pero mira Pero mira donde andamos Puerto Valencia Hacia allá Mira, alguien chocó este cartel Y acá Paso del León Hacia allá queda El Paso del León Bienvenido al Valle Cochamú Ah, mira Hacia allá el Valle Cochamú Mi amor Hacia allá Dere una foto Dere una foto Ahí Dele nomás Ya apenas Aquí llegamos al puente Mi amor El puente del Valle Mira, llegamos a un río Oiga, llegamos a un río Llegamos a un río Mira aquí El río Cochamú Este es el río Cochamú Mi amor Sí Mira, para allá queda Mi amor Para allá queda El Valle de Cochamú Acá está el río Y miren allá Hay unos troncos en el río Viene de allá de la montaña Mira, ya hay otro tronco En la orilla, mi amor Ciego, en transparente Hacia allá queda El Valle de Cochamú Para allá vamos a volver En algún momento Y vamos a ir al Valle de Cochamú ¿Ya, mi amor? Sí ¿Listo? Se lo prometo Sí, porque si no Vamos a gastar demasiado de esto Y no es la idea Ahí estamos En el río Estamos en el río Cochamú Vamos camino a la cascada escondida Así que Vamos nomás Allá arriba el cerro Mi amor Oiga Mire cómo sale la humedad Después de la lluvia Mire Puro camión No se ha llovido todo el día Ustedes saben Mírase ya Viene de nuevo Lluvia y todo Hola, jodido Vamos Mira Mira Cómo sale el vapor ¿Cachai? ¿De olor? Buena Sí, por los olores Sí Mira Es madera Eso es madera Humo Madera quemando Es de por acá Pero aquí Cómo sale Lindo Mira la entrada Que fantástica Mira Ahí hay nuestra casa Vaya escucha música Mira ¿Ves? Muy bonito Y ahí venimos caminando Hacia la cascada Por aquí ¿Ah? Aquí llegamos Emprendimiento Por acá escondida Buena Cierra el puertón Por favor Cierra la puerta A ver mi amor A ver A ver Qué lindo Permiso Mi amor Mira Llegamos Ahí Aquí estamos entrando Entrando hacia el terreno De la escondida De la cascada Mira Donde llegamos Dele nomás Ya Qué lindo Mírase allá Lindo Lindo, lindo Ya vamos Se pone bonita la cosa Pinta más bonito Mira Mira mi amor Mira 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 como Cruina Allá abajo Ahí hay fuerza Señora Amiga Disculpe ¿Cómo que se llamaban? ¿Cómo que se llamaba usted? Mi nombre Y su Y su Nueva Ángela Chiquita Ahí la graveá Un ratito No Un segundo No Salud Me llamo Sandra Y yo se llamo Patricio Sí Vamos a la cascada Escondida Con las dueñas Del lugar Mira Nos llevan Uh 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 Sí ¿Sabes que Escuchamos al pájaro Que da suerte? Ah Chocaba Sí Yo le digo Mira Porque tenías que caminar Todo esto Sí Pues sí Míralo Mira 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 A donde Estamos Sí Sí Se ve bien. Tiene que tener cuidado. No ponerse en un lugar que está muy... Ya. Después de la correnta que se puede respalar y caer. Nada más. Viste. Vamos llegando a la cabezca de escondida. Grande. Andamos en altura máxima. Vamos. Señor Ana, aquí estamos entonces. Mi amor, mire. Hola, ¿cómo muchachos? ¿Qué tal? Y estamos aquí. Vamos camino a las cascadas escondidas. Con las sanderitas. Miren dónde estamos, chiquillos. Ahí va la nuera. La nuera del año. ¿Nuera se dice, cierto? Sí, sí. Sí, qué bonito. ¿Dónde viven? Permiso. Tengo que ganarme aquí. Mira aquí. Oh, allá viene el río. Allá abajo. Ya, señora Ana. Mira, ya está con nieve. Sí, por supuesto. Oiga, estoy viendo cómo bajan los rayos de sol allá. Allá en el estuario. Oh, se pasó. Estoy feliz. Feliz, feliz, feliz. Miren dónde me trajo la vida a conocer. Miren para allá, miren. Esa es pura subida para allá, para la montaña. Para allá igual. Allá está nevado arriba. Mi amor, vamos a la cascada. Mira, andamos en la montaña. Mi amor, miren, venga. Génese aquí, génese aquí para allá. Mire, oiga. Allá anda la alta montaña. Mira, allá abajo del río, mira. Este es el establo. El establo y la casa, mira. Ahí tienen su casa ellos. Qué lindo. Ya vamos para allá entonces. Hay que tener cuidado que está medio repaloso. Aquí, miren. Estamos en la montaña, subiendo la montaña. Allá arriba está la nieve. Allá abajo viene el río Cochamó. Santita, antes viene el río. Allá. Mírame para acá, mi amor, mira. Ya vamos. Aquí estamos. Lindo el lugar. Lindo el lugar. Seguimos subiendo. Vamos a la cascada. La sandrila ya no la puede creer. El chucao. Apure mi amor. ¿Cómo viene? Entretenido. Ya se ve la luz. Está lloviendo en Cochamó. Sí, porque estamos afuera de Cochamó ya, po. Lindo. Barba de viejo. Mira. Es como un establo. Lindo. Ahí viene ella. Tenga cuidado aquí. Aquí la junta en agua. Suena la cascada. Ya se escucha ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué opinas de todo esto? Hermosa. Mira, está nevado. Todo nevado ahí arriba. ¿Qué me dice? ¿Qué me dijo? ¿Ves que ponen banderas para indicar el camino? No. Traté de arreglarlo. Vamos. Los binoculares. Brilla la nieve. Mira. Aquí es como una corta de camino para la cascada. Aquí. Cascada. Sí. Aquí está la cascada. Esta es la entrada. Llegamos. Voy a subir. Vamos a pasar para la cascada. La vendera chilito. Chilito lindo en todas. Chilito lindo. A ver. Aquí está Chilito. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Estoy arriba. Hay que pasar por al lado. Venga. Para ayudarle. Ya, pero... Venga. Pase. Pase. Dame la mano. Eso. Yo paso solita. Ahí está solita. Muy solita, solita. Quiero mirar con esto. Mejor que... Un jabalí. Eso no puede atacar. Hay un jabalí. Sí. Y eso no está en la... Ah, un jabalí. Salvaje. Hay un jabalí. Aquí. El jabalí. Mejor me doy. Me miró. El jabalí. Venga. Y me caí igual. Mira como quedé. Mira mi codo como quedó. Pero igual me rió. Pero nunca se puede ir. Ya. Venga. Vamos a la cascada. Venga. Venga, con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Si venga. Vamos. Ya. Tiene que irse afirmando de la baranda. Ya. Fírmese de la baranda. Vamos. Fírmese de la baranda. Mira como suena. Está lleno de barro, pero... Entre mío. ¿Cómo viene? Bien. Para acá. Acá. Ya. Bueno, usted sabe. ¿Sigo yo? Sigo. Ya voy. Sigo. Vamos. Aquí. Ojo aquí. Afírmese. Acá está. ¿Viene bien? Como suena. Como suena fuerte. Como suena fuerte. Tu cara. Vamos. No se tiene que afirmarse nomás. Afirmándose bajando. Afirmándose bajando. Afirmándose bajando. ¿Ves? Afirmándose bajando. Vamos. Vamos que se mueve. Afirmese. 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 Mejor para que se afirme. Ya. Vamos. Afirmese. Ya. Ahí vamos. Ya venga. Eso. Dios mío. Vamos. Anda. Estamos metidos. Venga. Venga. Hola. 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 Oiga. Le hago una consulta. Allá arriba hay un jabalí. Cuando vinían estaba. Sí. Ah. Ya estaba ahí nomás. Comiendo pasto. Con cuidado mi amor. Vamos. Vamos. Atrás mío. Aquí. Con cuidadito nomás. Vaya afirmándose. Eso. Falta poquito. Estamos llegando a la cascada. Hay que bajar escalón por escalón. Vamos mi amor. Aquí con cuidado. Afirmese. Algo que decir. Algo que decir. No. Con cuidado. Vamos. Llegamos. Corre la brisa del agua. Uno se moja. Estamos en la cascada escondía. Con mucha fuerza sale. Mucha, mucha fuerza. Ahí viene mi amor. ¿Qué te parece? Con cuidado. Con cuidado. Se reparan o no. Se mantienen bien las piedras. Ya. Tome. Tome. Quiero enfocar un poquito para allá. Allá. No. Vamos. Vamos. Carrera Franja. Vamos. Es. es como un carro, un carro como un día ¡Venga! ¿Qué te parece? ¡Qué lindo! ¿Dónde llegamos? ¡Qué lindo pues! ¡La brisa como va! ¿Te gusta lo que está haciendo? ¿Qué opináis? ¡Hermoso! ¡Bonito el lugar! Es muy lindo el lugar donde estamos, tuvimos la suerte de poder llegar, no sabemos si vamos a volver, disfrutemos la concho, contemplemos el lugar y maravillémonos porque van a ser los recuerdos lindos que nos van a quedar me faltó decirte que te amo, que te pedí matrimonio y me fue bien, sí, me fue bien, le pedí matrimonio y me fue bien aquí estamos en la cascada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súper gigante la cascada! trae cualquier fuerza como llovió toda la noche y hoy día prácticamente gran parte del día, lleva lloviendo tres días en general, cuarto día me parece con este acá en este sector y la cascada está gigante la cascada está como unos 20 metros mío más o menos de este porqué me veo entonces la cascada es gigante al lado mío, cae con una fuerza ahí arriba, mucha fuerza y aquí estamos con la sandinita que es la más linda del mundo y aquí estamos el destino nos trajo un poquito aquí, gracias destino ya en el hermoso lugar denme un sueldito este es un tronco Ahí está la raíz, cayó de arriba lo más probable, y ahí está, mira, la bella cascada, grande la cascada. Sienta que lindo Chile, ¿ah? Viene llegando la lluvia, nos despedimos recién de un caballero que conocimos que se llama Arturo, no lo grabamos por respeto, pero si viene la lluvia y sacamos los trajes de agua que nos compramos, son súper eficientes. Venga, ¿a dónde? Ya. Espérate. Se viene toda la lluvia. Ya. Hay otro no lo he sacado. Dele nomás. Se viene toda la lluvia. Espera. Dele nomás. Apúrese que ahí viene la lluvia, viene llegando. Oiga cómo avanza. En la nube tirando lluvia, sí, el viento. Qué entretenido. Son pasados, son como 20 para las 7. Y andamos aquí en el cerro y estamos a como dos kilómetros. Póngase eso, púrese nomás, mi amor. Allá dejamos atrás la cascada, muy lindo. Miren cómo se va, el cerro se va tapando, el cerro se va tapando con la lluvia. Que viene en camino. Y aquí miren la barba de viejo. Aquí está la montaña ya y la barba de viejo aquí, miren. Y la cordillera nevadita ya. Vamos, mi amor. Ya, llegó la lluvia, chiquillos. Miren, ya el viento, escuchen. Venga, mi amor. Venga al lado mío. Ya, póngase eso. Lo importante es que se abrigue un poco. Ya vamos, empezó la bajada. Ya, si tiene problemas yo lo voy a firmar y vámonos. Ya. Ya, espérenme. Oh, mira cómo se tapó, vio. Se tapó todo, mira. Oh, qué terrible. Y falta mucho. Estamos en una altura de cuántos metros más o menos? Como por lo menos 500 metros. De altura, más, dices tú. Ya, pero vamos nomás. Si esto es así. Miren. Oh, y se la abrigó, vio. Oh, venga, venga, cánese aquí. Aquí volvemos a cuarecer un poquito, venga. No, porque se nos va a hacer más tarde. No importa, pero... Miren. Mira cómo cae, mira cómo llueve. Mira. Lleve torrenciales, ¿viste eso? Si salimos de este lugarcito nos vamos a mojar entero, tú sabés. Mira. Aparte que no sabemos si se va a poder caminar. Hoy, peligro. Chuta, la lluvia donde nos pilló. Ya. Está muy entretenido, pero tenemos que bajar. Ahí está. Vamos a perder más agua. Ya, vamos. Vamos a bajar. Miren cómo llueve, chiquillo. Miren. Allá está el estuario roncaí al fondo. Apenas se ve. Pero como cae la lluvia. Vamos, bajo la lluvia. Miren cómo suena. Ahí va la sandirita. Esa casa la rienden. Aquí vengo yo, mojándome. Venimos de la cascada escondida. Estuvo re bonito. Que loco, como llueve. Miren el estuario allá al fondo. No se debe apreciar bien porque como está mojado. Sandirita es donde nos pillamos a meter. Andamos arriba en la montaña, miren. La mansavista que tenemos, sí. Mira. Mira, mi amor. Hola. Ahí te estoy grabando. Miren la cascada aquí. Con la fuerza. Mira cómo golpea aquella roca. Con la fuerza, mira. Y es gigante. Mira la roca. ¿Ves? Y aquí va. Cae el agua por ahí. Por ahí por debajo, sí. Por debajo. Pasa para acá. Y mira acá. A donde llega acá, mira. Acá abajo, mira. Allá abajo. Allá sigue su camino. No veo para allá como es, pero... Es lejos para allá. Se pierde. Ahí está la sandirita. Allá viene, miren. No se alcanza a ver bien. Entretenido. El sonido fuerte que tiene. Bonito. Valió la pena venir. Venir a conocer. Mira la imagen ahí. Oh. Y tú aquí, mira. La mejor imagen que tengo. Mira. Sí, lindo. Oh, qué maravilla. Aquí abajito donde andamos. Aquí abajito donde andamos. Ahí viene gente, mira. Hola, hola. Hola, hola. Ahí vienen los chiquillos. Nos vamos nosotros. Es muy lindo ya. Chao. Felicidades. Gracias por todo. Cuídense. Chao, chiquillos. Fantástico. Fantástico. El menso recuerdo que nos llevábamos. Ya, vamos. Te sigo. Ahí, viste, ahí. Ven. Sí, ya. Aquí estamos, la selfie del día. La selfie del día. Mira. Sí, hola. Estamos con los dos celos. Ya, sí. Sí, lindo. A ver, aquí mismo. ¿Qué es ahí? Ahí, linda. Qué linda está. Muy bien. Hola. Vamos. Qué bonito, sí o no. Esa, ahí. Mira cómo suena el río. Mira el puente este. No sé, no. Quiero verlo. Quiero verlo. Mira, mi amor. Va hacia una casa. Es una casa. Él entró a una casa, mira. Hay una casa ahí. ¿Puedo ir a ver a la mitad? Sí, es una casa. Sí, está bueno. No sé, mira, está firme. Sí, está firme, mira. Pero está firme. Si pasa para allá. Ahí viene la entrada. Qué lindo el lugar. Qué entretenido el puente salta. Qué bonito. Esto es Conchamó. Esto es Conchamó. Bienvenido a Conchamó. Vengo llegando a Conchamó por el lado sur de Conchamó. Lindo. Bienvenido a Conchamó. Bienvenido a Conchamó por el lado sur de Conchamó. Estaba claro. Y esto funciona así. Así que... Así funciona para acá al sur. Sí, bonito saludarlos. Los mejores completos. Sí. De todo el condado. Los mejores completos. Así que rico. Aquí estamos disfrutando el último rato de lluvia. Sí. Está en el pie del cerro. Allá vamos de rumbo gigante. Sí. Nuestra raíz. Ahí está. A la vuelta a tomar su cabello, ¿no? Sí, pues no, señor. Le dije a la vuelta. Le dije si no volverme y está oscuro. Es bonito. Dije a la vuelta voy a venir. Como se oscureció el lugar. De un rato para otro de nuevo. Y yo ever y yo ever. Ya, ya. Bonito, bonito. Ya. Por favor. Por aquí. Por aquí. Póntele. Eso, llegamos. Sí. déjeme con cuidado con cuidado que se cayó muchas gracias amiga que lo vayas bonito, te pasaste chao, suerte chao mi amor, era distinto la hicimos subir corta si o no nos trajeron nos trajeron en una camioneta la pasamos para acá que güey si, oye, está velado mi mano está congelada